Hoy, vamos a echarle un vistazo a... Maldito pedazo de idiota de cerebro de pan de sándwich empapado, que alguien llame a alguien o haga algo. Ay, muchas gracias. La pieza excesivamente cute y de velocidad hiperactiva del filtro de piezas de coches de Need for Speed y de algunas Xbox, que incluso adelantaría a una vuela al otro lado de la carretera, es también conocida como Twilight 48 Scout. Es una de las criaturas más cute y rápidas de Team Fortress 2. El sexto pony de una parte de encuestria conocido es un luchador muy veloz equipado con un bate de béisbol y una actitud adorable allá por donde vaya. Su doble jam deja a los oponentes más lentos, como el Heavy, luchando por mantenerse al día y lo ayuda a navegar por el terreno mientras esquiva los proyectiles que se aproximan. Tiene poca salud, por lo que el Scout sigue corriendo de un lado a otro, mientras intenta dar un golpe en las nalgas de los enemigos antes de morir de una muerte miserable. El Scout es una excelente opción para capturar rápidamente cualquier punto objetivo o incluso un carro altamente explosivo. Ahora, ¿quieres convertirte en la cosa más adorable del equipo y no en el hijo de más que a Heavy mientras el Demoman lo en todo el juego? Eso es excelente. Deberíamos primero comenzar presentando su movilidad. Deberías poder saltar una vez, pero también dos veces en el aire. Usa esta habilidad junto con tu velocidad para llegar a los puntos lejanos mucho más rápido o para esquivar a los enemigos. Si fallas por completo en tus juegos de salto, tienes un arma gigantesca que es incluso más poderosa que el lanzacohetes de la soldado para disparar a los enemigos. Como Scout, nunca debes de quedarte quieto. Así que tira los dados. Tu capacidad de supervivencia depende de tus movimientos rápidos y de disparar armas constantemente. Eres una clase de combate cercano. No eres un francotirador. Como Scout, el más mínimo error puede significar la muerte para ti. Por lo tanto, sería útil conocer las ubicaciones de los paquetes de salud en el mapa. Naturalmente, otro Scout es tu peor enemigo, pero Twilight48 puede fácilmente, capaz de matarle de un solo golpe. Ahora que conoces los conceptos básicos para convertirte en la clase más adorable y cute que es Twilight48, te puedes llamar Scout. No como la otra patata seca, que podemos llamarle imbécil. Perdón, me refería a Scout. Eres la máquina de matar perfecta, no como el otro. ¡Qué vergüenza! Adelante, Twilight48. ¡Que te diviertas! ¡Que te diviertas! Hoy, vamos a hablar del Heavy. Perdón, quería decir el espía. El espía, procedente de una región indeterminada de ecuestria, es un entusiasta de los trajes, también del francés, los cuchillos aún más aspirados... ...y evidentemente, las MILF. Ah, mi pequeña flea. Confía en el sigilo y el engaño para ayudar a su equipo. Usando una variedad única de relojes de camuflaje, puede volverse invisible o incluso fingir su propia muerte, dejando a los oponentes desprevenidos con la guardia baja. ¡Site is done! ¡Ja! Su kit de disfraces le permite tomar la forma de cualquier clase en cualquier equipo. Permitiéndole pasar desapercibido detrás de las líneas enemigas, antes de apuñalar a sus desprevenidos compañeros de equipo por la espalda. De hecho, una rápida apuñalada por la espalda, con cualquiera de los cuchillos del espía, matará a la mayoría de los enemigos de un solo golpe. Siempre y cuando no estén bajo los efectos de ningún tipo de invulnerabilidad, o alguna otra forma de inmensa reducción de daño. Además, Blue Sky posee la capacidad de desactivar y destruir edificios construidos por ingenieros con su zampador, por no pasarle fotos especiales de Absol. Blue Sky Spy es capaz de ingresar al teletransportador enemigo y puede usar esto para llegar al equipo enemigo y mezclarse entre ellos. ¡Pasa socio! Ahora, ¿quiere ser el espía profesional y atractivo? ¡I think not! ¡Qué buen comienzo! Pero antes de que puedas llamarte a ti mismo un verdadero espía, echemos un vistazo a tus armas, habilidades y enemigos. ¡Ja! Ya aprendimos que puedes apuñalar a los malos con un cuchillo. ¡Cómbrate algo de talento, Keydance! Pero antes de apuñalar a alguien por la espalda, debes observar y aprender sobre la persona que quieres matar con un cuchillo pequeño, porque la mayoría de los enemigos aprenden a darse la vuelta. ¡Espía! ¡Se está quemando! Como espía, ve a donde nadie quiere llegar detrás de la línea enemiga. Y si usas tu kit y disfraces, actúa como el tipo del que te disfrazaste. Pero si te disfrazas de Scout, no olvides que no serás tan rápido como él. ¡Felicidades! Entonces, descubriste que tienes un revólver. ¡Hasta la próxima! Ahora puedes matar a casi todos desde lejos. ¡I feel très bon! Incluso tu archienemigo, el Fairo. ¡He vuelto! A menos de que te enteres de que tiene un chorro de aire. Como espía, también puedes llamar a un médico en el equipo enemigo. ¡Doctor! Ahora, finalmente puedes jugar la clase de espía. ¡Yes! Eso sí, rodeado de milf. Siempre es Blue Sky. ¡Que te diviertas! Soy el Scout. Y los alcohidis me hacen llorar. ¡Mira! 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 Hoy vamos a echar un vistazo a la soldado. Gracias por ver el video.